Le dije ahorita a la bestia de esas Con mucho gusto le colaboro Yo no tengo ningún inconveniente ¿Qué más mijo? Con mucho gusto le colaboro ¿Quiere que le diga quién soy, maricón de mierda? No ¿Qué tal? La 01033 01033 El que te va a hacer sacar de ahí ¿Quién es usted? El que te va a hacer sacar de ahí ¿Pero quién es usted? Para su desgracia El director de Centro Democrático acá Absurdo Abusivo ¿Quién es usted? El perro más grande El hijueputa más grande que hay, ¿cierto?